Este verano, Batman, volverá al pasado para salvar el futuro. Con su fuerza, inteligencia y agilidad, derrotará a las fuerzas alienígenas. No se lo pierdan, en sus salas favoritas. Batman salva el futuro en el pasado contra alienígenas en la Edad Media. Porque alguien, alguien está tirando, voy a dejar ahí. Voy a recoger el plasma de Bill para seguir el espíritu. ¿Quieres? Oh, Bill, es a final. Oh, shit. ¡Ganada! ¡Uuuuh! ¡F***! ¡Pero bueno hacer algo que hay! ¡No, la cagal, tiro! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, no! ¡Me tienen! ¡Me tienen! ¡Oh, me salvé! ¡Oh, maldito! ¡Slipper! ¡Para qué! ¡Aquí! ¡Vamos con el piso, todo eso! ¡Porque siempre hay nadie ahí caminando! ¡Va, una bomba casera! Oh, aquí viene el tanque. ¿Dónde? Vamos, que vamos a salir de acá. ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga! por acá, ya está subiendo por mi lado el tanque ok, tanques de explosivos ahí por que no me quedaron que estaba bomba va, ahí va curate no, curate, curate otra pipe no le doy, ahí está otra pipe, otra pipe un punto recién cuidado con los smokers ah, que valiente ah, los tengo dónde están uff oh, tanque yoki puta, no le lleva vamos 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 oh, murió con calor ahí viene el agarrado ah oh vamos dónde espérate que hay un smokers molestando acá ah 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 no no me tienen me tienen no oh me salvé oh no, me tienen me tienen ah 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 no puedo correr ah 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 eso es un trato pero no me dejan avanzar Nick, ¿por qué bajaron? oh loco no, Nick, ¿por qué bajaste? usa la espada, Nick no, está el tanque abajo shit no 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 ¿por qué te tiraste? no me tiré, loco si me agarró ah el smoker vamos y caigo, we no no ok corre, loco corre, loco corre, Batman baja, baja, baja ahí está la torreta abajo eso, buena está la torreta está la torreta estoy loco corre, corre, viejo dale, corre, viejo dale, corre tres minutos más tres minutos más tenés que durar tres minutos dale o dos minutos a los siete minutos pasáis a la siguiente parte dale dale bobo de bobo de Un desculiado pesado Batman, no! Vamos, vamos, vamos No tengo Oh, seis minutos, vamos Ya, murió uno Puta la wea ¿Dónde está el hunter? Oh, lo tengo Cuidado vienen más Júntense tú Júntense todo Oh, loco Ya, no, no Oh, loco Dejen de... Dejen de me tirar lo que era con la chucha Oh, que a mí, weón Que a ti Ah, muérete Ahora, ahora, retroceden, retroceden Vamos, 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 Nick Vamos, Nick Responde, Nick Fallback Vamos, cabrón Que no tenemos mucha... Dispáralo eso Dispáralo, dispáralo Dispáralo, el explosivo El explosivo Vamos, Nick Vamos, Nick Satoche, ¿Dónde estáis? Ven para acá, ven para acá Ahí no podemos... Ven, 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 ven Ah, ya, toma Ah, pero... Después viene un tanque para acá Así que cuidado Yo te cubro acá Ahí viene tanque Recupérate, Reaper Toma, toma, Reaper Vente, vente, vente Vente para acá Ya tengo Píldora Oh, my God Holy shit Oh, gracias tanque, me salvaste Espérate, espérate, espérate ¿Puedo romcer o no? Oh, ¿se podía retroceder? Au Defend the gate Gracias, juego Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, vamos a joder, vamos a joder No, 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 voy a morir No, no, ya no pude, ya no pude No, ya sé ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mira, acá hay botiquín Hay de todo Pero Con esta arma no voy a poder hacer mucho Lo peor es que te queda Lo peor es que te queda Una Dale, loco, dale, loco Si, si, quiero ver ¿Qué otra arma hay? ¿Por qué? No, no, porque van a comenzar a disfrutar Tiro Toma alguna hueá ¿De qué comenzar a disfrutar? ¿De qué comenzar a disfrutar? ¿De qué comenzar a disfrutar? Me caché ¿Eh? ¿Por qué me estás quemando? What the fuck? ¿Eh? Oh, espérate, acá hay algo Oh, teleporting dead players Oh, oh, oh Oh, 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 oh Revive, revive Revive, revive Revive, revive 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 ¡Puta la hueá que se demora! ¡Vámonos! ¿Por qué revive a Nick? Ve otro desfibrillador en el otro lado, ¿puedes? Joy Oh, id asight ¡Vámonos! 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 Nooooooooooooooooooooooooo pero como?? Cago, no Philo Nick! Samba mi? River! Aló? Algo? what? Oooooooooo la web esa! Puta la wea! Vamooo! si se trocean se trocean para tenerlos acorralados aquí vente para acá ya ven, ven, lo revivimos después retrocede, hay que retroceder hay que retroceder para R.I.P.E.R. retrocede retrocede puta la wea a donde vi un desfibrilador antes ya, acá hay uno puta la wea oye, ¿están patando? no sé ahí, ahí está la wea, aquí, aquí rápido puta, ¿por qué el nick primero? palas desfibriladoras vaya puta la wea más rápido gracias juego vamos, pero muerate juego buleado ahí vienen, o no, o no aquí hay más armas por cerca vamos 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 no no sé si hay un botiquín ahí, esto, red light red side como se... hay que subir, creo la puerta está perdida la puerta está perdida están subiendo, están subiendo por abajo, por abajo Nick, WTF Nick no 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 otro, 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 oh, está ahí los munkers oh, oh, no veo oh escucho tanques escucho tanques escucho tanques oh no no puta la wea no, pero sale pero, que chucha el mono está atorado es otro trato por qué estoy atorado puta, que wea el mono está atorado ah yo no me río para para